3.96 ¡Vamos, capitán! ¡Viva! ¡Eso, baby! ¡Viva, baby! ¡Viva, baby! ¡Viva! ¡Viva, baby! ¡Viva, baby! ¡Viva, baby! ¡Viva, baby! Manos en la cintura y vención de doce horas. ¡Viva, baby! ¡Viva, baby! ¡Viva, baby! ¡Viva, baby! Cierre real, a mostrarу los pectorales. ¡Viva, baby! ¡Viva, baby! De espalda, doble píceps. Manos a la cintura de expansión de los planes. Bebe, abdomen y gusto. Masana a la cintura. Descran. Así está bien, así está bien. De frente, doble bíceps. Totalmente de espalda, doble bíceps. De frente, abdomen, pulso. Descanse. Para ver sus números de frente. ¿Listo, señores jueces? 30 segundos de poses, dile que se va a favor. A ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos a poder escenar las madridas para finalizar esta categoría quinto lugar quinto lugar es para el número 246 César Gabriel Hernández cuarto lugar es para el número 373 Edmundo Chávez Quintana tercer lugar es para el número 396 Juan Carlos Medina segundo lugar es para el número 270 Israel Pérez y la igualdad más para el número 636 César Gabriel Hernández y sea parte Aplausos Bien, les pedimos a las madridas que antes a la tarde se sintió en el piso y van a hacer dos en step stop, hacer que es un poco más, nomás mi cuerpo. Gracias señores, los despedimos con un aplauso, primer lugar, en el piso y en el piso y en el piso y en el piso.